Tanto Yucatía de todas las voces, muy buenos días, ya casi vamos para mediodía. Pues aquí andamos, aquí andamos, por ahí un lugar muy productivo como toda tierra. Cuando se trabaja pues se ve los frutos. En esta tarde les quiero mostrar esta... Se ve como basura, ¿verdad? Pero sirve para hacer tamales, para envolver tamales. Y es una hoja muy, pues ahora sí, si lo compres en el mercado, pues si te sale caro. La docena, no sé cómo lo venden. Es una hoja del maíz y sirve para hacer, envolver tamales. Y la verdad muchas veces por desconocimiento a veces no se vende esto y es un dineral esto. Y muchas veces por falta de asesoría o por falta de, sí, de maquinaria. Pues no sé, no sé, aprovecha esta hoja, sí, que es muy bueno para hacer tamales. Y la verdad muchas veces por eso es un dineral. por ejemplo, al ser humano, nubes y muestras, por suelen ser como un animal. Por lo tanto, no se puede hacer un abogado, que es un animal que está en el mundo, porque en el mundo se está en el mundo. Entonces, el animal está en el mundo, y en el mundo se ha hecho una de las cosas. Cuando les heces de Monterrey, Tijuana, Cancún, luego luego trabajan el huevo a la parada de las calzas. El huevo es la parada de los huevos, con un huevo a 가지고 de leche a la parada. Aquí hay un huevo de leche, a través de los huevos con un huevo a la parada de la parada, con un huevo a la parada de las calzas. Asi se dice Jove 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 Por lo menos Y Y Sincronización Internacional. pues sí, por kilo, por docenas, pero no es esto que no tienen una vida. Yo tengo que ir a un poco, pero no tengo que ir a un poco, sino que es la fuerza que están en esta zona, para que la gente수가 a la zona de agua. Y es la fuerza. Bueno, yo tengo que ir a un poco, y yo tengo que ir a esta zona, que es la zona de agua. y has tamka bichin chakamzik balhé en hohob alwa alwa en hohob ni este bien chan chen tuntzal neke estu kanuhu nuhu 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 chusundikwa he chusun hohob cechun hohob chus tihé yab alwa tihé alwa chus nuhu nche hacha alwa tahate neke estu kanuhu nuhu 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 kanzi na alwa titumine pues agua ya me quita pues ya me tomo la quita entonces la hoja de maíz es una 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 hoja de maíz cuando tefully torno de maíz lópez muchas La hoja de maíz es una hoja de maíz. Así que amigos, pues este es algo muy importante que los niños conozcan que esta hoja sirve para envolver tamales también y otras cosas más, sobre todo también se puede hacer adornos, flores de hojas de maíz. Entonces nos vemos, tanto yo que te veo todas las voces, siempre, siempre, siempre conservando la naturaleza y cuidando el medio ambiente. Nos vemos en este próximo video. Espero tu suscripción y tu like. Gracias, gracias, gracias.